Hola queridos amigos que tu sintonizas de nuevo aquí es Semi de 5, acá es Michiwichi, bienvenidos al canal. Este video se va a tratar acerca de mi estilo protector. Si, ya es tiempo ya de quitarme esto, miren para allá. Yo ni puedo ver el cuero cabelludo. Ya esto es para quitarse ya. Anyway, les voy a dar un poquito de background o de historial acerca de esto. Este estilo protector yo me lo hice en julio primero. Pero, se supone que yo complete el reto o me haya quitado esto en septiembre primero. Porque iba a ser un reto de dos meses. Pero, no se puede porque en agosto 30 que es mañana, yo voy a irme de vacaciones con mi familia a Florida. So, yo no voy a ir con ningún paño. Porque yo sé que en todos los videos me han visto, o en mayoría de los videos hasta ahora me han visto con un paño en la cabeza. Sí, no voy a ir con ningún tipo de paño y no voy a ir con ninguna peluca tampoco. So, ya es tiempo para lavarlo. Las cosas que yo estaba haciendo para mantener este tipo de estilo y limpiarme la cabeza eran el co-washing. O lavarse la cabeza solamente con acondicionador. Esto era lo que yo estaba utilizando cada semana para lavarme la cabeza. También, me ponía aceite. Empecé con este y terminé con este. Los dos de la marca Ducro. Lo que voy a hacer ahora es hacer un pre-poo o un pre-lavado. O pre-pooing. Y voy a utilizar el Garnier Fructis. Voy a ponerle un poquito de aceite en eso. Y unas gotitas de lavanda. Lo voy a mezclar, me lo voy a poner en la cabeza. Y entonces después me voy a lavar la cabeza con este shampoo de Carl's Daughter porque tiene menta. Y te deja la cabeza bien limpia. Aunque no tiene sulfato de sodio. Y ustedes saben que a mí me gusta tener, cuando la cabeza está bien sucia, yo hago un pre-poo. Y a mí me gusta tener un shampoo con sulfato de sodio porque siento que me limpia. Pero vamos a tratar de hacer porque yo necesito algo que me estimule el cuero cabelludo en estos momentos. Así que si desean ver esto, por favor, quédense. Por favor, quédense. Ok, mi gente. Todavía me estoy quitando esto. Miren qué mucho pelo. Y todavía estoy quitándome las prensas. Sí. Todavía estoy quitándome las prensas. Como pueden ver, déjenme... ¿Ven? Todavía tengo que quitarme esta. Y pueden ver el sucio que acumule. Ok, mi gente. Ven todo el residuo y todo el sucio que he tenido durante todo ese tiempo. Aunque me he lavado la cabeza ahora. Este... Wow. Esto es todo el cabello. Lo que voy a hacer es que me voy a desenredar el cabello bien con esta peinilla. Lo voy a dividir en partes y voy a desenredarlo con la peinilla. Porque yo quiero asegurarme de que yo no tengo ningún hilo en el cabello. Porque cuando ella me hizo el beehive braid, para entonces poder asegurar las prensas que no se salieran de la corona, ella me lo coció a mi cabello. ¿Ven? Esto es hilo. Y esto es lo que yo mudé de cabello. Hasta ahora. Todavía no me he desenredado con la peinilla. Simplemente me desenredé con los dedos. Y esto fue todo el shading. O sea, todo el pelo muerto. Hasta ahora. Y esto es lo que yo hay que hacer. Muchas gracias a mi cabello. a variedad de vídeos. Y esto es lo que yo puedo hacer con la peinilla. Abre un greeting. Gracias. ¿Por qué te salgo? ¡Gracias! 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 Ok, mi gente, eso ya hice el pre-poof o la mezcla del pre-poof, del pre-lavado con este acondicionador, este aceite y gotitas de lavanda y té de árbol, ¿ok? Y así es como se ve. Todavía no me he lavado la cabeza Voy ahora a lavarme la cabeza No voy a enseñar eso porque Todo el mundo sabe como yo me lavo la cabeza Vayan a Otros videos y ustedes saben como ya yo me lavo la cabeza Lo último que les voy a enseñar en este video es Cuán largo está el cabello ¿Ok? Así que por favor Quédense en sintonía Ok mientes, estos son los resultados Un poquito más y llega hasta acá Pero está bien Yo ahora Voy a hacerme un dubio Voy a enrolar este pelo Así mismo como está Lo voy a enrolar en los rolos Para que me dé un poquito más volumen y eso Pero este ha sido Semide 5 Acá es Michiwichi y sigue sintonizando Bye bye y cuídense